Hola, mi nombre es Diego Peña y nos encontramos desde el restaurante San Carbón. Los invitamos a que se agenden con lo mejor de la experiencia antioqueño 31.9. Y claro, aquí estamos con Benjamin listos a probar estos deliciosos platos típicos antioqueños. Mientras que Benjamin prueba el chicharrón, el chorizo y una buena carne, los invito aquí en San Carbón a que disfruten del Tropicombo el 6 de agosto y de la Orquesta Real este 8 de agosto. Y yo estaré con Elizabeth, Pedro y Benjamin, tres extranjeros que vivirán la experiencia 31.9. Porque con un chuqueño, la feria sí es feria. Gracias por ver el video.